Un abuelo decía que si usted estaba en sobrepeso, estaba subido de peso, hay personas que no han podido bajar de peso, que hacen dieta, que hacen deporte, que toman una cosa, toman otra y no han podido bajar de peso. Decía el abuelo que hay personas que no pueden bajar de peso, dijo, consígasela siempre viva, mire, un manotazo de siempre viva. ¿Y qué va a hacer usted? Usted es la persona que está en sobrepeso, usted coge el manotazo de siempre viva y lo pone al fogón. Lo pone, lo cuelga al fogón ahí hasta que él se seque. Y eso le va a secar la grasa localizada. Eso lo va a secar a usted. O eso lo va a bajar de peso. Decía, déjalo ahí hasta que se seque, que se seque con el calor del fogón. Si las personas que tienen fogón de leña, pues en el tiempo se usaba el fogón de leña, pues ese calor que emite el fogón, pues va secándola siempre viva. Es una planta medicinal muy buena, con poderes muy eficaces en el cuerpo de las personas. Entonces decía que esa siempre viva secándose, hace efectos en la persona que la coloque. O sea, por lo menos en este caso va a ser efectos en mí, si yo la coloco ahí, para que se seque con el calor del fogón. Decía que así la persona iba a ir secando su grasa, iba a ir sacando su grasa. Estas son fórmulas ancestrales muy eficaces que existían en el tiempo antiguo. Entonces este abuelo nos dio esta receta para que se la recomendemos a ustedes las personas que están en sobrepeso. Colóquela siempre viva, póngala ahí hasta que se seque y se dará cuenta del resultado. Dios los bendiga.